Bueno, en el día de hoy chicos, vamos con un nuevo vídeo y esta vez hablamos sobre William Pacho porque el periodista Sebastián Machado ha confirmado que él trabaja, bueno, en Match Deportes, DirecTV, Ecuador, Sports, bueno ha confirmado que el central ecuatoriano del Royal Anwerp es nuevo futbolista del Eintracht de Frankfurt La verdad es que es muy interesante esta noticia, pasar de la Liga Belga a la Bundesliga me parece una excelente noticia con 21 años un William Pacho que bueno ha ido creciendo quizás un poco en silencio, mucha gente a lo mejor no lo tenía tanto en sus papeletas pero es que tiene unas condiciones tremendas, jugador de casi 1'90, que tiene envergadura, que tiene gran salida de balón muy buena visión, va bien al corte, me parece un central muy completo y que tiene potencial para incluso más este salto muy importante, posiblemente no sé en qué número, en qué top poner la Liga Belga pero estamos de acuerdo que no está entre las 5 ni entre las 7 mejores ligas del mundo y la Bundesliga pues evidentemente sí, en un top 4 probablemente y además yendo a la Eintracht, que también está en buena dinámica, que va cuarto, que tiene 31 puntos que está tan solamente 5 del líder, que es el Bayern de Múnich, está en puestos Champions entonces a mi modo de ver me parece muy interesante este movimiento comenta este periodista que va a terminar esta temporada en el Andwerp pero que será pues en el mes del mercado de verano cuando se marche al club alemán me parece espectacular no le he leído cifras, no le he leído cifras, aunque por ahí había leído hace tiempo que el Andwerp pedía en torno a 10-15 millones de euros el periodista que ha dado la noticia de que ya ha firmado con el Eintracht pues no ha dicho las cantidades, no las ha dado pero como digo, me parece un excelente paso sin ningún tipo de dudas en su carrera y habrá que ver cuáles son los planes del Eintracht si tenerle ya como una pieza importante desde el principio si por el contrario pues a lo mejor ir entrando poco a poco un Eintracht que no es el equipo que yo más haya visto si lo vi un poco la temporada pasada tiene a, si no me equivoco creo que suelen jugar con línea de 3 creo que eso también le viene bien a William Pacho con el que tiene a Endica creo que también al brasileño Lucas Melo ahí en la defensa con Smallsic una defensa bastante joven también hay que decirlo y bueno, arriba sí nombres un poco más conocidos como el propio pues Gotze con Kamada, con Nauf, con Colomuani que fue el futbolista que estuvo a punto de cambiar la historia del fútbol con el disparo a que paró muy bien Divo Martínez en el 120 que podía haber dejado a Argentina sin su tercera estrella sin su tercer mundial y bueno, pues como digo me gusta, me gusta bastante y porque al final es un paso adelante más en su carrera y quién sabe porque es un jugador que tiene 21 años quiero decir podríamos estar ante que William Pacho aparte de que pueda llegar a ser importante en la selección creo que si sigue pues mejorando o ganando experiencia en el fútbol europeo podemos estar ante que William Pacho sea una posibilidad en la saga de la selección ecuatoriana junto con Incapié, por qué no y que en un futuro no vamos a decir cuándo pero quizás el Eintracht de Frankfurt no sea su techo quiero decir primeros meses quizás un poco de adaptación vamos a ver qué tal le va la pretemporada cómo se adapta al fútbol alemán aunque yo creo que le puede ir bastante bien y pues el Eintracht es un club que no voy a decir que sea meramente o únicamente como un equipo vendedor pero sí es cierto que de alguna manera se podría decir que es un equipo un poco trampolín quizás jugadores que destacan jóvenes que lo hacen muy bien pues el Eintracht podría incluso venderlos a equipos más grandes o sea que sobre todo lo digo porque al final los centrales suelen también madurar más tarde digamos que lo de Incapié es algo que se sale fuera de la regla que con 19 años ya sea titular en la selección igual en el Eintracht que lo haga también también de lateral izquierdo como de central la madurez que demuestra pero que en su mayoría casi todos los centrales pues un gran nivel de madurez pues empiezan a darlo pues con 24, 25, 27, 28 años entonces pues por qué no pensar a lo mejor que William Pacho esté un par de temporadas vamos a decir incluso tres temporadas una de adaptación la segunda como para consolidarse y la tercera ya de un nivel espectacular en la Bundes dando, especulando un poco con cifras un poco digamos realistas pues tendría 24 años 24 años si ya se consolida como uno de los mejores defensores de la Bundes estaríamos probablemente ante que pudiera dar el salto a un equipo mucho más top sin menosprezar a la Eintracht que ya hemos visto lo que han hecho en Europa League lo bien que van en Bundesliga y que bueno pues quizá también se puedan hasta meter ir creciendo así que bueno veremos qué pasa ilusionados en mi opinión bastante ilusionante lo de William Pacho y aparte seguramente en el vídeo estarán viendo jugadas de él en Inferiones e Independientes del Valle y en una entrevista que le hice digamos que le tengo bastante aprecio a William Pacho hace tiempo que no hablo con él pero la verdad es una persona muy humilde que se lo ha ganado todo que nadie le ha regalado nada que es muy trabajador y que personalmente yo me alegro mucho por él creo que aparte de ser un excelente futbolista es una excelente persona y que de alguna manera me da como cierta nostalgia o digamos como decir oh que recuerdos que yo le entrevisté cuando estaba en Independiente del Valle hace pues unos tres años con el pelo distinto con una carita un poco más de bebé de bebé no pero de de ser bueno un chavalín alguien mucho más pequeño y y ahora verle ya que vaya a firmar o que ya haya firmado con un equipo como Leintracht en la Bundesliga pues de alguna manera es como que me alegra el doble así que nada les animo que pongan en la cajita de comentarios que opinan que les parece lo de William Pacho a Leintracht creo que este chico 21 años aparte del gran nivel que está dando y que ha dado ahí en Bélgica pues también dará mucho de qué hablar y dará mucha guerra en el Leintracht de Frankfurt muchísimas gracias a todos recordarles que se suscriben al canal todo ese tipo de cosas así que a cada uno de mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre les vaya como de maravilla